dos temas que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Te vamos a revelar por qué razón Leónel Fernández decide ya de manera definitiva romper con el gobierno. Y otro tema que no se nos puede quedar a la luz de todo lo que está pasando es cómo ha impactado en el partido de la liberación dominicana y más en concreto en el danilato la revelación de que a Francisco Pagán si no testifica en el juicio de la operación coral pues entonces al hombre lo van a enviar otra vez a la cárcel. Ellos asumen que en efecto él va a testificar. ¿Cómo cambia el panorama dentro del danilato esa realidad? Bueno pues también a eso tratamos de darle respuesta en este capítulo. El principal componente o factor que necesita un partido político para marchar, para sobrevivir es el aspecto económico. No tanto por el dinero en sí sino porque la estabilidad, el funcionamiento, la proliferación de locales son señales que psicológicamente impacta no solo en el que está adentro sino en las personas que son blancos de digamos ven, ven, ven a este partido. Si la gente no ve crecimiento, si la gente no ve que un local puede pagar internet, oigan esto, que no puede pagar la conserjería, me refiero a una persona que limpie, ese partido es entonces sinónimo de débil y esa debilidad se traduce al mismo tiempo en una incapacidad de captar nuevas personas. ¿Qué ha pasado con Leonel Fernández que parecería que Luis Abinader no se ha dado cuenta de esto? Simples señores, dos factores, dos hechos han ocurrido. Primero es que la junta central electoral ha decidido reconocer a la fuerza del pueblo como un partido mayoritario, otorgándole un presupuesto de decenas de millones de pesos, con los cuales Leonel Fernández resuelve su problema de caja chica. Y cuando digo caja chica me refiero a los ingresos que necesita para tener X cantidad de locales en todo el país, para pagar internet, para pagar conserjería, para pagar todo lo que sea necesario para que el partido garantice su funcionamiento. Cuando la gente comienza a ver eso, entonces la gente cree en el proyecto. Hay un factor psicológico que se da luego de tú resolver o garantizar la parte económica. Lo segundo es una revelación. Oigan esto, también tiene que ver con dinero. Así como ese partido necesita resolver su problema de caja chica, también tiene que garantizar los grandes proyectos. Y esos grandes proyectos son básicamente las grandes manifestaciones o tener recursos para comprar. Lo voy a decir claramente, yo total he visto de ahí a ahí, a mí nadie me lo ha contado, yo he visto eso de 10 millones por aquí, 20 por aquí, sé plenamente cómo se maneja la compra de voluntades en la política dominicana. Y un proyecto partidario, el que sea, necesita tener un gran capital a mano, porque ese tipo de movimientos, aunque hay una parte crítica de la sociedad que lo ve con recelo, pero el público llano, cuando una gran figura se desplaza de un partido a otro, lo que asume es que eso es una señal de debilidad. Poca gente dice, ¿cuántos millones le habrán dado a fulano para que se pase a tal partido? Y sin embargo, así es la cosa, 50 millones, 100 millones o la modalidad de ofrecerte 60 millones y una plaza. Me explico, ven conmigo a manito, coge 60 alante y tú vas a ser el candidato a síndico en las próximas elecciones. Así es que se maneja el código. Y en el caso de la fuerza del pueblo, Leonel necesita dinero para ese tipo de ejecuciones, pero eso también está garantizado y esa es la primicia. Pero oigan cómo esta primicia encierra también una ironía, porque la razón por la cual Leonel Fernández puede darse el lujo de sentir que ese tipo de maniobras ya está garantizada, viene de la mano de empresarios, al más por estilo de Manuel Estrella, incluyendo a Manuel Estrella, que poniendo huevos en varias canastas de cara al año dos mil veinticuatro, han comenzado a patrocinar a Leonel Fernández. Leonel así pues tiene los recursos de la Junta Central como caja chica, pero también tiene dinero fresco de grandes empresarios que lo ven como un eventual presidente en el dos mil veinticuatro. Pero dije Manuel Estrella, y esto es interesante, porque ¿de dónde creen ustedes que saca Manuel Estrella el dinero que él utiliza para apadrinar a Leonel Fernández? Bueno, pues evidentemente que lo saca de los grandes contratos que este gobierno le ha garantizado. Y no lo dije yo, lo dijo el propio Luis Abinader cuando salió de la casa de Manuel Estrella en Santiago. Dijo bueno, y retomamos unos proyectos que él tenía parado con el gobierno. Proyectos de cien, doscientos, trescientos, mil millones, no sé, pero de muchos millones. Y usted me va a decir a mí que Manuel Estrella saca, y otros empresarios, que también están conectados con el gobierno y que tienen grandes contratos. Ustedes me van a decir que esa gente saca dinero de sus bolsillos, no, los saca de los grandes contratos que tienen con el Estado. Es así como Leonel Fernández, a raíz de lo que he descrito, se puede dar el lujo de romper con el gobierno, porque ya tiene la parte económica de su partido garantizada, y a su vez esa parte económica, cuando la gente ve ese partido bollante, cuando lo ve abriendo nuevos locales, contratando gente, oficinas, todo eso es una señal que indica que el partido está fuerte. Y esa es la, digamos, la imagen más seductora para hacer que una persona abandone un partido y se vaya a otro. Nadie, como dicen por ahí, se va de, se va de Guatemala para Guatepeor. ser solar es la solución definitiva para contar con el suministro de energía eléctrica todos los meses y que no te preocupes más en tu vida por pagar factura eléctrica. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla o entras a ser solar punto com para más información de cómo esto es posible. Sacarle provecho al sol va más allá de un desestresante día soleado en la playa con ser solar. Viaja tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti si vas o vienes o si te vas a perder un fin de semana en un hotel con los precios más competitivos y garantía total de seguridad en la transacción de pago. Y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10 por ciento de descuento. Números en pantalla ahora mismo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento. A Francisco Pagán le han dicho que para él seguir gozando de la libertad domiciliaria que tiene, tiene a su vez que testificar. Es imposible que Francisco Pagán se niega a eso, porque nadie que ha estado en una celda, en una prisión, que retorna a la casa y le dicen, vas a volver si no haces esto. Nadie que se vea ante ese dilema, escoge volver a la casa. Así que ustedes pueden tener por seguro que Francisco Pagán terminará testificando en el juicio. Y eso es algo que lo sabe Simón Lizardo, que lo sabe José Ramón Peralta, que lo sabe Gonzalo Castillo y que lo sabe Danilo Medina. Yo reitero que esa declaración que hizo Danilo Medina cuando dijo explícitamente a mí nadie me va a avergonzar. Esa declaración esconde cosas que él sabe en sentido general y esto incluye el caso de Francisco Pagán. Tenemos que recordar que amén de las conexiones de la Oizoe con el hermano predilecto de Danilo Medina que era Alexis, amén de eso, el jefe directo de la Oizoe no era Francisco Pagán, ni siquiera en su tiempo Pimentel Carey, no. El jefe directo de la Oizoe era Danilo Medina. La función original de la Oizoe supuestamente era ser supervisora de las obras del Estado, pero sin embargo luego terminó siendo un organismo, si se quiere, competente que hacía lo mismo que el Ministerio de Obras Públicas construyera. El jefe de la Oizoe era Danilo Medina y por eso el ataque a ese organismo y por eso el interés en que Francisco Pagán testifique en el juicio, pero también tenemos que recordar que ese es el mismo Francisco Pagán que aportó y sigue aportando documentos al Ministerio Público y que ahora tendrá que testificar. Francisco Pagán va a testificar, sí, pero usted puede apostar una vez más que la soga se va a romper por el lado más débil, siempre en cualquier escenario el punto más fuerte y más delicado será Danilo Medina, por cosas que ya usted puede intuir y por otras tantas que usted no conoce, entre ellas, oigan esto que voy a decir que es muy delicado. El tinglado de empresarios que construyó Danilo Medina sigue guisando en el gobierno de Luis Abinader y en gran medida estos empresarios son amigos del actual presidente y por esa vía se han mandado cosas, por esa vía hasta el momento se han hecho acuerdos y se han negociado otras y debido a ese networking de empresarios que estaba en el gobierno pasado y que sigue trabajando con este gobierno, debido a eso es que hay muchas cosas que tú y yo no, ni siquiera, ni siquiera sospechamos que nunca se van a saber, ojo con eso, obras, obras de estado, muchas de las cuales Luis Abinader ha decidido darle continuidad a las mismas. Yo particularmente me resisto a creer que en algún punto, al menos, oigan bien lo que estoy diciendo, al menos que Miriam Germán se vea solo la cara con Danilo Medina, que se vea Danilo la cara con Jenny Berenice, con Wilson, porque aunque no termine en la chirola, la satisfacción humana de Miriam tener a Danilo Medina frente a frente, con los papeles de poder invertidos, yo creo que eso es algo que de ninguna manera esa gratificación histórica personal, Miriam Germán se la va a negar. Y lo mismo podemos decir de Jenny Berenice y Wilson Camacho, porque aunque quien le hizo daño, o digamos, aunque quien se manejó con Jenny, más bien, en una manera que ella no quiso, fue Jan Alain. El hecho de sentar al jefe directo de Jan Alain face to face, con los papeles de poder invertidos, yo creo que esa es una gratificación que tampoco Jenny Berenice querrá eludir. Así pues, dicho esto, no crean ustedes que el hecho de que Francisco Pagán termine testificando ha pasado como un elemento indiferente en el seno del danilato. Y tengo para decirles que quien se siente ahora mismo como la parte más débil del eslabón es José Ramón Peralta. Oigan esto, quien se siente en su foro interno como la parte más débil del eslabón es José Ramón Peralta, a pesar de que le está manejando el proyecto político presidencial a Margarita Cedeño, claro, son animales políticos y el animal político no cesa el reaccionar político y disculpen la cacofonía. Al mismo tiempo que José Ramón Peralta está sumamente preocupado y ahora más con el hecho de que Francisco Pagán va a testificar, al mismo tiempo es la persona que está trazando la campaña presidencial de Margarita, pero se siente ahora más débil que nunca luego de saber esto de que Francisco Pagán va a testificar. Y es algo muy elemental, señores. A la hora de la verdad, cuando Francisco Pagán tenga que sopesar de quién va a hablar, ¿acaso creen ustedes que él directamente hablará de Danilo? No, la psique humana no funciona así. Nosotros por naturaleza siempre buscamos romper la soga por el lado más débil y eso es lo que se siente ahora mismo el otrora todopoderoso José Ramón Peralta, el lado más débil de la soga. Estamos contigo de lunes a viernes en Impolíticamente Correcto, dos capítulos diarios, también estamos en el otro canal de Aneo Di Santos, estamos también en Terradar 3.0, nuestra plataforma internacional, estamos en Donde Se Cae el Show, nuestro programa de radio en Naughty Hoy RD, todo esto, todas estas plataformas existen gracias a que tú cedes a nosotros algo casi tan importante como tu salud, que es tu tiempo, y se manifiesta a través de tu atención, pero también un llamado muy especial a todos aquellos que quieren que esto siga creciendo más y que permanezca en el tiempo. Hemos activado nuestro Patreon, puedes entrar cuando quieras y aportar lo que gustes y cuando gustes, gracias de antemano y la gente que no se ha suscrito, caramba, hazlo ya para llegar nosotros a los 200 mil suscriptores, estamos a ley de ocho mil y pico, para llegar a la mítica cifra de los 200 mil, hazlo, activa la campanita y comparte estos contenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!